¡Gracias! 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 Y lloré, 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 noche tras noche, caray, noche tras noche, caray, noche tras noche Ahora soy yo, el niño perdiste, no quiero nunca No hay que perderte, después, después yo te olvidé Y te perdoné, y no puedo ser Llenada por ti, llenada por ti, llenada por ti Querida, lo que quieras tú hacer A tu pasión, te brindote Mira mi soledad, mira mi soledad Que no te pierdas nada bien Querida Querida Mira cuando tú, mira cuando tú Mira cuando tú, a tu pasión Mira cuando tú, a tu pasión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!